Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todos juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar, ¿sí en qué es el llamado hermano? Les bendito sea el nombre del Señor, Dice hermanos, que verdaderamente, hermano, es una gran bendición el que estemos aquí en esta tarde. No lo tomamos como una forma religiosa, porque no somos religiosos. Estamos aquí porque estamos recordando, hermano, aquel acontecimiento tan maravilloso que llegó a cabo nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años. Y yo creo, mis amados hermanos, que es necesario que nosotros podamos tener presente, como si esto hubiera sido, hermano, el día de ayer, lo que hizo nuestro Señor por nuestras vidas. ¿Cómo el Señor, desde un principio, empieza, hermano, a hacer una cosa tan maravillosa, una cosa tan hermosa, donde trae la salvación al mundo entero? Cuando nosotros veíamos, hace ocho días, el domingo, esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, y como vemos a nuestro Señor Jesucristo, que con mansedumbre, que controlando todas las cosas, el hermano, desde ese momento, fue vencedor. Jesús, entró a una ciudad tan importante como era Jerusalén, yo digo, la ciudad más importante, y sigue siendo la ciudad más importante. ¿Cómo entra nuestro Señor Jesucristo? Venciendo, hermano, a los religiosos, venciendo al ejército romano, venciendo a un hermano, al populacho, al pueblo, y entra nuestro Señor Jesucristo como lo que es, un vencedor. Entra como Rey de Reyes, como Señor de Señores, entra como el Salvador del Mundo, entra como el ungido de Jehová, y luego, hermano, conquistar esa ciudad. Pero, hermano, veíamos a través de la Sagrada Escritura durante esta semana, cómo nuestro Señor Jesucristo, al entrar a esa ciudad, y al tener, hermano, al Imperio Romano como un enemigo, y tener, hermano, al Sanedrín, o al grupo de religiosos, de sacerdotes, en contra de Él, ¿Él puede, hermano, vencer? Realmente, hermano, Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo. Realmente, mis hermanos, el Señor era respaldado por el Padre Celestial para concluir una obra de salvación tan perfecta y tan maravillosa en beneficio de nosotros los hermanos. Vemos, hermano, la limpieza del templo, vemos cómo el Señor limpia el templo, hace una limpieza del templo, donde ubica, hermano, a los religiosos, donde les demuestra lo que es y debe de ser el templo, la casa de Dios. Una casa de oración, la cual, hermano, a los religiosos habían hecho ya una cueva de ladrones. Y vemos, hermano, con qué sencillez, con qué mansedumbre, con qué autoridad, con qué poder, nuestro Señor Jesucristo va haciendo, hermano, lo que tiene que hacer para poder ubicar tanto, hermano, a los políticos como a los religiosos, como al pueblo. y poder terminar, poder concluir una obra tan preciosa que le encomendó el Padre en beneficio de la raza humana, trayendo a nosotros la salvación de nuestra alma. Hermanos, ciertamente, nosotros podemos ver que tenía que caer el trigo y aquel trigo tenía que morir. porque si no moría, no podía producir frutos. Había que morir. Y ese precioso trigo maravilloso que era nuestro Señor Jesucristo había caído a la tierra y tenía que morir para traer todo este fruto. Amén. Esa es una gran bendición. Amén. Mis amados hermanos, vemos cómo los enemigos del Señor se levantan, fariseos, ancianos, los principales sacerdotes, los herodianos, los abuseros, hermano, que escribas semilentes, que el hermano se le enfrenta y el Señor, hermano, con sinceridad, con madurez, con autoridad, con sencillez, logra vencer a cada uno de esos enemigos. Ahora había que enfrentar, hermano, la muerte. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios nos enseña que ahora el Señor tenía que vencer, hermano, este enemigo que era la muerte. Amén. Y había que enfrentarlo. Cuando nosotros leemos los evangelios y vamos viendo, hermano, ese proceso que se va llevando a cabo en Jesucristo y vamos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo es tomado preso, sin deber nada, lo toman preso y lo llevan, hermano, es aletrido en el concilio y lo juzgan. Y en el juicio, hermano, que hace, según los hombres, que no es un juicio verdadero como siempre. Mis amados hermanos, vemos como una vez que el Señor es sentenciado, es condenado, es encontrado culpable, empieza, hermano, el golpeteo sobre su cuerpo. Esto es parte de lo que dice la Sagrada Escritura, que él tenía que sufrir, que como cordero tenía que ir al matadero. Vemos ahora un Cristo al cual, hermano, se le cubre el rostro, se le golpea, se le abofetea, le escupe, se burla de él. Hermano, aún estando ahí los religiosos permite todo esto y nuestro Señor Jesucristo no abre su boca, sino como un cordero, hermano, no abrió su boca, dejando todo juicio en las manos del Padre. Vemos con tristeza, mis amados hermanos, como el Señor es tomado, llevado ante Pilatos. Pilatos no puede hacer nada, definitivamente, no lo pudo hacer. Vemos que Pilatos lo entrega, hermano, a sus soldados, los soldados empiezan a hacer escarnio de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a burlarse de él, hermano, le empiezan a desnudar, le ponen un manto escarlata, le ponen una corona de espinas y con una mala le golpean su cabeza. No solamente, hermano, están, hermano, viendo el rostro del Señor ya lastimado, sino que todavía estos soldados, esos soldados romanos, también, hermano, participan en el golpeteo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es la corona, una corona de espinas con la cual una vara, hermano, le pegan y esa corona, hermano, de espinas, empiezan las espinas, hermano, a profundizar en su cabeza y empieza, hermano, el Señor a tener un sufrimiento más, no solamente del rostro, sino también sobre su cabeza. La Sagrada Escritura dice, mis amados hermanos, que lo azotan, le dan azotes, lo golpean en su espalda, lo lastiman también y vamos viendo, mis amados hermanos, todo el sufrimiento que Jesucristo está teniendo por nosotros. Hay que enfrentar, hermano, todo esto. Tiene que llegar, hermano, hasta aquel lugar, a aquel momento, hermano, donde tenía que llegar a la cruz para poder, hermano, llevar a cabo la consumación de su trabajo, de su ministerio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está presentado, hermano, ante todo el pueblo. El pueblo lo aborrece, el pueblo no lo quiere. El pueblo grita, crucifícale, no lo queremos. Los discípulos lo han abandonado. Aún el hombre más valiente de los discípulos llamado Pedro también lo niega. La Sagrada Escritura nos enseña como también, hermano, algunos comentaristas dicen que este hombre que iba, hermano, desnudo, envuelto en una sábana, podría haber sido Marcos, que estaba dispuesto a morir por Jesucristo. Pero al momento de la realidad, vemos, hermano, que también Marcos lo abandona y todos los discípulos, hermano, abandonan a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, vemos a nuestro Señor Jesucristo enfrentando a una multitud, a una raza humana que no valoran lo que hizo, que no valoran sus predicaciones, que no valoran tampoco, hermano, los beneficios que ellos recibieron. Ahí podemos encontrar tal vez a los ciegos, a los sordos, a los mudos que habían sido sanados. Vemos, hermano, también a los paralíticos, a los muertos que habían sido resucitados y toda aquella gente que en un momento dado recibió también, hermano, un beneficio de alimento, pero nadie lo valoraba, nadie lo quiere. Yo espero, hermanos, que con esto que hemos escuchado a través de los labios de nuestros hermanos, a través de cada palabra, en cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos valorar el sacrificio de nuestro Señor. Mis amados hermanos, los tiempos son malos, lo escuchamos ahorita a través de los hermanos, los tiempos son malos. La gente está alarmada, muchos cristianos hablan mucho, hermano, de la sangre o de la luna que se tiñó como si fuera sangre, se puso roja, y hablan del terremoto o del terremoto que hubo ahorita. Y hermano, pero yo quiero decirles una cosa, eso yo creo que para nosotros como cristianos no debe de sorprendernos. Porque esto, hermano, es parte, son señales, que son hermanos que van juntamente con muchas señales que nosotros hoy en la actualidad hemos visto. Y que esto, hermano, nos va demostrando que es realmente la palabra de Dios se va cumpliendo. Y que si esto, hermano, ha empezado, no se va a detener. Definitivamente no se va a detener. Esto, hermano, va a más. Si yo tengo un temblor, hermano, de siete grados, para mañana puede ser de ocho. Si esto fue solamente un temblor, para mañana puede ser un terremoto. No lo sabemos. Pero la palabra de Dios sí nos enseña, mis amados hermanos, que, hermano, el hombre va culminando su obra. Y el hombre, hermano, cuando culmina su obra es cuando comienzan los juicios del Señor. Nosotros, el que estaba allá atrás, hermano, y miraba toda la congregación, venía a mi mente y decía, si en este momento nos agarra un temblor, ¿qué haríamos? Los que están durmiendo siguen durmiendo. Los que están despiertos tal vez saldríamos. Pero yo quiero decirles, aprovechando este momento, yo quiero decirles, hermano, que no tenemos que alarmarnos ni tenemos que gritar ni tenemos que salir corriendo tampoco. estamos, hermano, bajo la protección de Dios, bajo la paz de Dios, bajo la misericordia de Dios. Y que tal vez lo que tendemos que hacer, hermano, tal vez sí salir, pero no corriendo, no gritando, porque muchas veces los cristianos de cualquier cosa gritan. deben de alabar al Señor y tenemos que glorificar. Pero muchas veces yo veo que se va la luz y empiezan a hablar, ¿qué tiene la sangre? Se me hace con las luces. Así que se empieza un temblor, mis amados hermanos, y empezamos por ahora a ir a moverse. En la mañana estábamos escuchando unas noticias, después de estar en una recámara, yo estaba en la otra, y hermano, yo estaba por ahí leyendo, y de repente empieza la cosa esa, la alarma sísmica, y empieza el depósito y me dice, Armando, la alarma, alarma, y me dijo, ¿yo cuál alarma? Entonces, cuando me muevo, me dice, está la alarma sísmica, está la alarma sísmica, pero no hay un movimiento, mira, estaba tranquila, salió mi otro hijo, me dijo, ¿qué es él? Nos pusimos en el pasillo, estuvimos tranquilos, esperamos, y de repente empezó el movimiento. Y se empezó a mover todo. Quiero decirles que en el depósito el mando es muy raro que se sienta en el depósito. Se movían, hermano, los cuadros, se movían las plantas, se movían, hermano, la vitrina, se movía todo, zumbaba, y le digo, vamos a bajarnos, bajamos a la parte de la sala, llegamos ahí, y dijiste, ¿quietos de aquí? Vamos a esperar. Si empieza a crecer la casa, salimos colgando. Gracias a Dios, hermano, no pasó nada, no creo que estuvimos, ay, mi poder, ay, no, amada, sabemos que estamos en Jesucristo. Amén, 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 amén. Mis amados, hermanos, tenemos que darnos cuenta que esto es el principio de una tribulación que viene solo en el mundo entero. Amén. Nosotros tenemos algo tan maravilloso como es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El Señor sufrió por nosotros después de haberlo lastimado tanto los religiosos como los romanos, lo llevaron a la cruz, en la cruz fue crucificado, el salmista dice que boradaron sus manos y sus pies, y ahí el Señor, hermano, estuvo desde a las nueve de la mañana que fue crucificado, ¿sí? Dice la Escritura que llegaron a las doce del día y de las doce del día a las tres de la tarde se oscundió el sol, se oscureció. Hubo una oscuridad completa y ahí el Señor, hermano, colgado de esa cruz, expresó siete frases en beneficio en beneficio de nosotros, de la humanidad. Siete palabras, hermano, que fueron, hermano, bendición para nosotros y que nos dejaban ver claramente lo que Jesucristo nos daba a cada uno de nosotros. Siete expresiones, una palabra de perdón, una palabra de promesa, un paraíso, una palabra de cuidado, una palabra, hermano, de que nosotros no vamos a sufrir y hacer, una palabra, hermano, de que nosotros no vamos a ser desamparados, mi hermano, decía, no era abandono, para mí, en mi persona, para mí fue abandonado Jesucristo, para mí. Tal vez ese hermano desamparado, más no abandonado, tal vez estaba el Señor pendiente de él, pero el Señor Jesucristo no sentía la fortaleza, no sentía, hermano, la mano poderosa como siempre la sintió en su ministerio mientras estuvo sobre este pueblo. Para mí, yo lo ha sido lo que es, yo respeto lo que mi hermano va a salir a cabo de hablar, pero yo lo respeto, pero para mí fue un abandono, el pecado estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Era el pecado que tenía el Señor de todo el mundo, de todo el mundo. Hermano, el Señor, Dios Padre, es un Dios Santo completamente sano. Nada sucio, hermano, puede estar en su presencia. Y en este momento nuestro Señor Jesucristo puede sentir el desamparo. Yo no sé la palabra desamparo, yo quiero entender que es abandono, yo así lo entiendo, desamparado, quiere decir abandonado. Yo no sé si estoy mal, pero yo sí lo he entendido siempre. Cuando dice la Sagrada Escritura desamparado, yo quiero entender que fue abandonado, que lo dijo el Señor, que hermano, que aún los mismos ángeles, que en un momento dado, hermano, lo habían fortalecido, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos que gemía, en los momentos que clamaba, en los momentos que rojaba, que pedía el Dios del cielo, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. En este momento los ángeles todavía vinieron a fortalecerlo, a animarlo, hermano, para que siguiera adelante. Ahora lo vemos crucificado. Ahora lo vemos, hermano, completamente desamparado, hermano, yo lo entiendo, abandonado. No sé, una persona desamparada, no sé cómo se entienda, a lo mejor yo estoy mal en la descripción, pero yo no sé qué entienda usted como desamparado. Yo quiero entender que el desamparado es hermano completamente abandonado. Si a mí me desampara mi familia, quiere decir que mi familia me deja, que mi familia me abandona. Ciertamente, como dice mi hermano, ahí estaba Dios controlando las cosas, y es verdad. Pero también quiero entender que el Padre tuvo que abandonar al Hijo, desamparar al Hijo. Y el Hijo estaba sufriendo, hermano, el desamparo. Por eso es su clamor, su ruego. ¿Sabe para qué, hermano? Para que ninguno de nosotros fuéramos desamparados. Para que nadie de nosotros, hermano, sufriéramos el abandono de Dios. Sino que pudiéramos recibir siempre el amor de ese Dios precioso. Amados hermanos, podemos ver, hermano, una vez que el Señor estaba ahí, digo las últimas dos expresiones, donde decía, consumado, terminado, es esto. He realizado completamente bien mi trabajo, y lo he terminado, consumado. Y quiero pensar, hermano, que puse un sello, se acabó esto. Al momento que el Señor, hermano, dice, consumado es, el templo, o el velo del templo, se rasga, y arriba, hacia abajo. Dando a entender, con esto, que hoy nosotros, podemos tener acceso, a la misma presencia, del hermano. El hermano, cuando el Señor, consuma, termina su trabajo, en ese momento, el Señor, toma a la humanidad, así lo entiendo, toma a la humanidad, y la introduce, hasta el lugar, santísimo. A un lugar, hermano, donde solamente está, la presencia de Dios, en medio de esos querubines, donde la gloria de Jehová, desciende, donde la presencia de Dios, descansa. Ahí el Señor, hermano, ha tomado a la humanidad, y la ha introducido, la ha llevado, hasta el Padre Celestial. Ya no como, un Dios nuestro, sino como, un Padre, nuestro. El Señor, hermano, le enseñó a los discípulos, y les dijo, ustedes, oraréis así, Padre nuestro, que estás, en los cielos, santificado, es tu nombre, santo, es el Señor. Hermano, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, nos enseña, que lo que hizo el Señor, ha sido consumado, ha sido terminado, ya no hay que hacer más, ni hay que añadirle, ni hay que quitarle, porque lo que hizo el Señor, hermano, está completo. Ahí vemos a un Cristo sufriente, a un Cristo con dolor, con sufrimiento, con agonía, con tristeza, el mismo la expresa, dice, estoy en un mortal angustia, siento que me muero, estoy angustiado. Él era hombre, en ese momento. Él estaba sintiendo, hermano, la tristeza, Él estaba sintiendo, el abandono, de sus discípulos, del pueblo, hermano, no había nadie, que lo alentara, no había nadie, que me ayudara, el Señor, hermano, quedó completamente, abandonado, no estaban ángeles, no estaba Gabriel, no estaba Miguel, no estaba nadie, estaba solo, para que hermano, para que usted, y yo, no estuviéramos solos, para que usted y yo, estuviéramos siempre, acompañados, de la presencia de Dios. Eso es lo que hizo, nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hoy, todavía muchas personas, que se dicen cristianos, todavía muchos hermanos, abandonan a Jesucristo, todavía muchos, le dan espalda al Señor, todavía muchos hermanos, buscan su beneficio, llegan a Cristo, reciben sanidad, reciben bendición material, reciben bendición espiritual, y a los meses, o a los años hermano, abandonan al Señor, y se van y regresan, al mundo de nuevo, hoy la misericordia, de Dios es grande, hoy el Señor, todavía hermano, está hablando, de la gente, que se ha retirado, aquellos que un día, conocieron el Evangelio, aquellos que un día, aceptaron a Jesucristo, hoy el Señor hermano, con brazos abiertos, y con una voz de amor, los está llamando, le está diciendo, todavía vengan, porque viene juicio, vengan, porque vengo por ustedes, pero ahí está el Señor hermano, colgado, abandonado, desamparado, no hay nadie que lo vea, no hay nadie que lo ayude, el Padre hermano, ahí puede estar, puede estar ahí el Padre, pero hermano, no puede ayudar al Señor, los ángeles, nadie puede hacer nada, está solo completamente, abandonado, enfrentando la muerte, enfrentando ese enemigo hermano, que se introdujo en la raza humana, desde el principio, cuando Adán, hermano y Eva, cometieron el pecado, cuando Eva fue engañada, por Satanás, y Eva hermano, condujo a su esposo, para que también violara la ley de Dios, desde ese momento, entró la muerte, desde ese momento, entró el pecado, ahora había que vencer la muerte hermano, y solamente el único que podía vencerla, era nuestro Señor, por eso cuando él dice, consumado es, y se te acabó esto, ya no hay más que hacer, se te arruinó eso, mi madre enseguida dijo, padre, en mis manos, en comienzo, mi espíritu, él no sabía hermano, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, y dijo, solamente te dejo en tus manos, mi espíritu Señor, dice el salmista, aunque ande, en valle, de sombra, de muerte, no te veré, mal alguna, porque hoy, tú estarás, conmigo, no estamos solos, está el Señor con nosotros, el Señor hermano, está para bendecirnos, el Señor está para ayudarnos, ahí está el Señor, aquí está el Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, está hermano, para que nosotros, no nos sientamos solos, nadie está solo, nadie está solo, porque alguien sufrió, ya la soledad, y ese fue nuestro Señor, nuestro Señor, en su vida, la soledad, para que nosotros, ya no la sufriéramos, el hermano, murió, por nuestros pecados, hoy, él está sentado, a la diestra, del Padre, intercediendo, intercediendo, por cada uno, de nuestros pecados, ahí está el Señor, bajando hermano, hasta las partes, más bajas, de la tierra, al mismo infierno, enfrentando hermano, al Hades, venciendo al Hades, y quitándole, las llaves, como dice el Señor, en el Eucalipsis, hoy el Señor, tiene hermano, en sus manos, las llaves, del Hades, y de la muerte, él tiene el poder, él tiene la autoridad, él es el que tiene, el dominio, sobre todas las cosas, él es el que sabe hermano, quien muere, quien vive, él es el que sabe, quien va al infierno, y quien no va, él es el que tiene, todo en sus manos, nuestro Señor, Jesucristo, él es el alfa, y él es el omega, él es el principio, y él es el infierno, así que, hermanos, estamos, estamos, en buenas manos, estamos, en buenas manos, en las manos preciosas, de nuestro Señor, Jesucristo, estamos, en las manos, la persona, que no está, en las manos de Cristo, esta es la tarde, este es el día, para que pueda decirle, Señor, yo quiero estar, en tus manos, yo quiero estar, contigo, yo quiero estar, y seguro, solamente, en Cristo, Amén, no quiero estar, que se ponga de pie, gloria,